¡BARCELONA! Llega su partido de la etapa de grupos y el torneo todavía está en pañales, pero ya se ha mostrado como todo un espectáculo y es justo lo que se espera al ser la plataforma para que algunas de las estrellas mundiales de este fabuloso deporte demuestren su gran talento. El ambiente en la grada es vibrante y esperamos que así continúe. La gente se ha comportado en altura y los equipos han contagiado al público con su gran fútbol dentro de la cancha. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡BARCELONA! 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 Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Fabián Ruiz, Mertens, Mertens, Jordi Alba, Umtiti, y juegan hacia adelante. ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La entrega! ¡Qué imponente técnica de la vio! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Qué espantosa! ¡Petal! ¡Y va para adelante! ¡Griezman! ¡La mete por ahí! Pjanic, pases muy bien logrados. ¡Impresionante disparo! ¡Una atajada fantástica! ¡El portero nos volvió a exigir sus grandes habilidades para terminar. Mario Ruiz. Fabián Ruiz. ¡Suena el silbato! ¡Eso es falta! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso faltaba. Dembele. Sergi Roberto tiene un largo trazo hacia adelante. No irán más lejos. Topan con paré. Decide ir largo. La recupera otra vez. Y ahí va una pelota larga. Griezmann. Dembele. Se emplea a fondo en el costado. El centro va hacia el segundo poste. Tiene el chance clarísimo. Griezmann. Contra el remate también fallido. Estas experiencias están inspiradísimas. Y han generado un montón de oportunidades para gol. Moco. Y ahora tiene José Callejón. Lo intentó solo pero sin éxito. Vidal. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Mertens. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! Jordi Alba. Vidal. Piqué. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Le envía larga. Griezmann. Se emplea a fondo en el costado. Esto sí que estuvo fantástico. Recibe el pase general Griezmann. ¡Bien! Y aquí del parometra. Están ganando todo. Excelente trabajo para despejar el balón. Pero mala actuación de la defensa. Hicieron una jugada en corto. Pase cruzado de... ¡No bueno! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! Lo que valió la jugada sin duda alguna fue el tremendo centro. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción. Y envió la pelota hasta el fondo del lado. No tardaron mucho en abrir El marcador Mertens ¡Qué buena hora! ¡Incine! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Rapone se ve muy sordo al gol! Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto Esto tiene solo una pesadilla para los pobres Pompé La pelota se mueve para cualquier parte Y hace imposible predecir a dónde va a terminar ¡Gracias! 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 Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Estaban dormiditos Mientras seguían pensando en su gol Les empataron Ahora tienen que ir por otro Dembélé Jordi Alba ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Vidal! ¡Qué bien la paró! ¡Y le pega portería! ¡Gracias! ¡Sacado por Koulibaly! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Vidal! ¡Fierraso descolomado! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Koulibaly! Fabián Ruiz ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Dembélé! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Pianic! ¡Esto termina el gol seguro! ¡Busca colarla! ¡Sergio Roberto! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Comienzan a construir con Callejón! ¡Sigue sin conseguir el despeje correcto! ¡Risman! ¡Mario Rui! ¡Inciñe! ¡Esta es la oportunidad para Lorenzo Inciñe! ¡Impresionante la jugada! ¡Mete el pelotazo! ¡Qué bien rechazaron la pelota! ¡Qué bien rechazaron la pelota! ¡No! ¡No lo va a tener la distancia que quería! ¡No! ¡No puede seguirlo! ¡No puede seguirlo! ¡Sale y es saque de puerta! Manolas Koulibaly la maneja en largo y ahora tiene José Callejón intenta filtrar va hacia el impactante cabezazo tuvo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza Kappoli tiene a muchos de los suyos dentro del área pero al final la pelota nunca le llegó Omtiti la patea hacia adelante esta es la oportunidad para Callejón Vila Insigne lo consiguió gol, gol, gol y es donde nuevo delante es impresionante que curva tomó la pelota esto es lo que mejoras estaba a una distancia ideal que veía el ángulo perfecto y dijo ahí te va ¡Gracias! están arriba del marcador por un tanto parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles aprovecha el espacio abierto ¡qué bien la hizo! ¡mete el balón! se apresura para alejar el balón Hurtens Callejón la mete por ahí no parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición un pase fuerte hacia adelante no pudo de veras meterla en esa el pase fue inteligentemente lanzado fue muy bueno a profundidad el problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca esta es la oportunidad para Callejón este sí tiene calidad Mario Rui muestra piernas pero al final nada de éxito al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí Piqué pega fuerte hacia el frente ¡ah! caray se le terminó yendo la pelota Mario Rui abraza que demanda Piqué la maneja en largo se reanuda el vuelo salgando de banda que bien la paró qué habilidad este muchacho de dónde salió intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Vidal Pjanic ya se ha jugado media hora Dembélé está buscando penetrar Jordi Alba Callejón Mocot Mocot sale hacia adelante con intención gran centro Sergi Roberto la engancha claramente la ha recuperado bajó bajó muy bien en esa jugada fue muy bueno defendiendo a los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delante ¡la ganó sabroso! ¿a dónde le pegó este muchacho? ¡Gracias! 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 Mocot es más orgulloso y no perdió esta pelota pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada ya lo tiene por la derecha y ahora que sigue Calle Piqué y juegan hacia adelante Pjanic Griezmann Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Se emplea a fondo en el costado ¡La enorme cabezazo! Le faltó precisión con la cabeza Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Sergi Roberto y ahí va una pelota larga Fue a su encuentro pero sin éxito Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Se quedó sin opciones y la oportunidad le dijo ¡Adeus! No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados Apareció y calmó toda la situación en la zona grava Fabián Ruiz Lorenzo Isiñe Va al flanco del atrasario Mario Ruiz Con un pase difícil ¡Ese balón es una verdadera vergonya! Pjanic Griezmann Busca colarla ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Gran pelota! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué buen intento! ¡Un toque desviado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Se necesitaba una mejor Griezmann Vidal Pelota al muerto ¡Qué bien la vio! Jordi Alba Gran centro Busca su delantero Y va para adelante Aprovecha el espacio abierto ¡Gembele! 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 Umtiti La patea hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Mario Rui Mario Rui Le envía larga Y se le concede un tiro libre No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo que intentó Fue un acierto ir por la pelota Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Vidal Vidal abre la jugada completamente Comienzan a construir con Dembélé Se sienta en el día con la verga Despejado Acaba el primer tiempo Ha pasado el rato Y se le conozca el rato de la jugada Y se le conozca el rato de la jugada Y se le conozca el rato de la jugada Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Tiene una gran opción de disparo Y se le conozca their de la jugada Vidal Mario Rui Y la maneja en largo Mertens Fabián Ruiz SSC Napoli Mantuvo la posesión del balón por mucho tiempo Pero les faltó ese último empuje y golpe de autoridad Ah no, bueno, esas no se pueden perdonar Dembélé Dembélé El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Griezmann Vidal Qué bien la paró Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde Griezmann le pega desde ahí Toda la defensa respira aliviada Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está impresionada arriba Moco Pjanic Busca su delantero Va hacia el extremo izquierdo Qué jugador, madre mía Centra el segundo palo Tiro de esquina para Barcelona Buen despeje Intenta filtrar Qué buena jugada Griezmann Tiene mucho espacio por delante Le pegó directo Último recurso defensivo Pero con eso basta La tiene y sale un espacio Pase al medio Se ve en gran oportunidad ¡Feel loco! Cuídos No, nos va a exclamar Pane Se jugó en corto, Sergi Roberto. Aquí hay una posibilidad. Sí, se podrá notar, está empaillando todo. Intenta despejar. Sergi Roberto. Impactó el balón. Bien, así se hace. Un gol en toda la regla. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. ¿Hay algo más que quieras agregar a este gol? Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Y volvieron a empatar, señores. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento. Y aquí nos lo demostraba. Mario Rui. Se reanuda el juego sacando de banda. Pianic. Y ahí va una pelota larga. Vidal. Jordi Alba. Dembélé. Impresionante la jugada. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Voltea y va hacia atrás. Mete un disparo. Resuelve sin mayor complicación. Ahora busca meter el balón. Despeja por foco. Le pegan hacia el centro. Sacada por Manolas. Tiene una gran opción de disparo. Pase cruzcabezazo. La pelota milagrosamente en el centro. Al final un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Pianic. Pianic. Y va para adelante. La pone atrás. Vidal. Dembélé. Esto termina el gol seguro. Callejón. La defensa tiene que replegarse. Koulibaly. Fabi. Fabián Ruiz. La juega hacia el extremo. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Umtiti. Jordi Alba. Un pase fuerte hacia adelante. Pase largo al hueco. Los rivales llegaron a mudar, pero él nunca lo hizo. Manolas. Koulibaly. Pelotazo hacia adelante. Fabián Ruiz. La pasa en profundidad a Lorenzo Isiñe. ¡Qué gran juego de piernas! Tira el centro. Pianic. Se escapa. La patea hacia adelante. Koulibaly. Vidal. No tiene muchas opciones. Tiene que aguantar un poco más. Mete el centro. Despejó el guardameta. Y la despeja. Y juegan hacia adelante. Koulibaly. 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 Y juegan hacia adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.